Ahí estamos, y desde el barrio de Labasto nos vamos a Jujuy, porque allí está María Fernanda Luján. Hola Reina, ¿cómo andás, nena? Buen día. Hola Nacho, buen día para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, muy contento de verte, contenta, radiante. Y en un lugar, ¿está lindo el día? Está lindo el día. Está precioso, precioso, despejado por completo. 19 grados que parecen 25, te digo, en cualquier momento ya me quedo en manga corta. Efectivamente estoy en el Festival de Cine de las Alturas, eso es lo que vinimos a cubrir. Pero en este momento me encuentro en la Plaza Central de San Salvador de Jujuy, que es donde está transcurriendo todo este evento, en realidad, en la capital, en San Salvador, en la provincia de Jujuy. Fer, escúchame, hoy empieza el festival, ¿cómo será la primera jornada? ¿Cuándo arranca? Arrancó el viernes pasado, es del 2 al 10 formalmente, pero también podemos incluir hasta el 11, porque si bien este viernes 9 se va a realizar el cierre del festival de manera formal, hasta el domingo siguen las proyecciones de películas, porque este es un festival internacional, que tiene más que ver con el cine andino, por eso también ven en pantalla las banderas de distintos países, Argentina, Chile, Perú, Venezuela, Colombia y otros que se suman a este encuentro, que por supuesto es un encuentro audiovisual, un encuentro de la industria, donde participan cortos, largometrajes, documentales, que tienen más que ver con este tipo de cine, ¿no? Y bueno, que también le da la posibilidad al público de participar de manera presencial, pero también de manera online, ¿no? Después de la pandemia hay doble emisión de los festivales, como en su momento les habíamos contado lo mismo con el de Mar del Plata. ¿Hay alguna reunión de gala, Fer? ¿Tuviste que llevarte alguna ropa de gala para alguna de las veladas? Tengo, por supuesto, preparado mi atuendo con lentejuelas, esto supongo yo que lo voy a usar el viernes a la noche, que es el cierre más formal, el cóctel y bueno, la finalización, yo no estuve para la apertura, la apertura como les contaba fue el viernes pasado, vino Andrea Frigerio para presentar el festival, estuvo en la inauguración, también presentó la película El Ciudadano Ilustre, que obviamente ya fue estrenada en cine y en plataformas, pero que tiene que ver mucho con nuestra identidad y con nuestra cultura, ¿no? Recuerdan la historia de este escritor, de un pueblo argentino, que se fue a vivir a España, que cuando regresa a sus orígenes, hay varios reclamos y varios pases de factura allí. Sí, Andrea Frigerio formó parte de esa película y por eso también estuvo aquí en el festival, porque fue proyectada estos días. Fer, hasta donde puedas contar, ¿cuáles serán las actividades de hoy en las que vas a participar allí en el festival? Tengo una actividad que estoy esperando con ansias, al mediodía, vamos a hacer una excursión a Tumbaya, Tumbaya es uno de los pueblos de Humahuaca y tengo entendido que hay una suerte de cine itinerante. Mira. ¿Hasta ahí sé? Bueno, mañana nos vas a contar entonces. Sí, 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 voy con cámara, así que todo esto lo van a ver mañana seguramente en un pequeño informecito. Tuve la posibilidad de charlar con Luciano Cáceres también, pero antes de eso yo les quiero mostrar un poquito la plaza, antes de presentarles la nota. ¿Les parece? Claro, por supuesto. Así vemos un poco de Jujuy, ¿no? También. Pama, vale. Claro que sí. Claro que sí. A ver, mostrame. Bueno, mira, esta, como te decía, es la plaza central, lo que ven en el fondo, bueno, obviamente esta fuente, pero es la casa de gobierno, ¿sí? La típica casa de gobierno. Después, si yo camino un poco más para acá, te vas a encontrar con el cartel de Jujuy de Energía Viva, porque este es el eslogan de la provincia, acá, ¿lo ves? Sí. Después ya sumándose a distintas provincias, bueno, ahí está el, ahí para este lado, el Jujuy. Me tengo que sacar la foto acá, todavía no la tengo, chicos, ¿eh? Pero ven que vienen los turistas, obviamente, a retratarse. De mi lado izquierdo, ahora se las voy a mostrar, está la catedral, también. Y un cabildo, que ya, por supuesto, no funciona más como cabildo, que después fue sede de la policía, tengo entendido, pero que ahora está en refacción. Y también les voy a mostrar algo que es muy típico de acá. Ustedes, aguárdenme un momentito. Todavía no hice mucha catación gastronómica. ¿Cuándo llegaste? Ya la voy a ver. Ayer, claro. Ayer a la tarde. Entonces, allá en el fondo, espera, allá, ¿ven? La catedral. Sí, bueno, ponele. Está con sombra. Ponele, ponele. Ahí la van a ver. Ahí está. La catedral y el cabildo, que igualmente ahora está en refacción. Probablemente después se transforma en un museo. El cabildo es... A ver, allá. Ahí está. Ahí está. Ahí lo estamos viendo. Ahí está el cabildo. Ahí viene el cabildo. Y acá se está dando una presentación. Pero se me ponen, estaban todos vestidos típicos, típicos, con toda la ropa al norte, porque están presentando el Festival de Cosquín. Ahí hay como una pre-presentación de ese festival para que participen. Claro. Bueno, para que participen desde aquí también. La de Movida en Cosquín, como fue la presentación aquí en Buenos Aires del Festival de Cosquín. Y se va haciendo en diferentes provincias. Exacto. Qué lindo, Fer, qué lindo. Bueno, escúchame, te quedan 20 minutos para la excursión. Sí, me tengo que ir en un ratito, ya. Pero antes comparto con ustedes, mano a mano, con Luciano Cáceres, que vino a presentar su película El Desarmadero. El Desarmadero ya pasó por diferentes festivales. Es una película de género, un thriller, en el que participa y en el que debuta su hija como actriz, su hija Melia. La hija que tiene con Gloria Carrano, hermana también de Ángela Torres. Lo lleva a la sangre, viene en los genes. Y en Argentina y en Buenos Aires la vamos a tener el 6 de octubre en todos los cines. Así que estuvimos hablando de eso y de mucho más. No, son viejos, ya no dibujo más. Pero mira qué lindos colores. Sos todo un artista, ¿eh? Tenés que irte, voy allá de acá. Me encantaría. Tengo el placer de compartir este momento con Luciano Cáceres en pleno Festival de las Alturas, ¿eh? Feliz. Felicitaciones por estar acá también. Felicitaciones a vos también, porque la verdad que es un planazo. Total. Este hermoso festival, uno de los festivales más importantes que tiene nuestro país a nivel internacional. Es muy lindo lo que sucede con las películas que llegan de distintos países, las temáticas, las clases, las charlas. Desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche tenés un montón de actividades. Un reencuentro con un montón de compañeros. Total. Y pelis únicas que por ahí no llegan a estrenarse en la Argentina. Así que invitarlos desde ya, que no se pierda este festival. Y a la presencialidad que propone. Lo pueden ver también de manera virtual. Sí. Pero el cine visto en sala no hay con qué darle. Y con la presentación en este caso de El Desarmadero. El Desarmadero. Un peli que ya ha filmado hace un tiempito, que todavía no llegó a los cines. Que el 6 de octubre se estrena en las mejores salas, como se suele decir. No es un spot, no es un spot. No, no, pero es la previa. Así que, y bueno, también con una entrevista pública que voy a hacer con el director del festival. Repasando un poco ahí mis inicios, mi caminito acá en este oficio del actor. En este caso más específico cinematográfico, ¿no? Totalmente. El Desarmadero, una peli especial, por supuesto. ¿Por qué es el debut de Amelia, tu hija? Amelia, mi hijita. Nada más y nada menos, ¿eh? Que va a estar ahí mortalizada en el cine con sus 11 años. Y en una peli de terror. Sí, entendiendo muy bien el género, con mucho oficio. La verdad que está hermosa. Y muy lindo poder compartirlo con ella. Yo estaba maravillado. O sea, tenía todo en claro lo que tenía que hacer. Las charlas que tenía con el director, Eduardo Pinto. El resultado es buenísimo. Y después cosas que propuso. Nada, una... Totalmente incorporado el oficio de tanto acompañar a la mamá, la hermana, a mí. Hermoso poder compartir eso con mi hija. Tenemos que hablar también de esto que vos mencionabas recién, ¿no? Vas a dar una charla sobre el oficio de actor en sí. Sí. Y a lo largo de tu carrera hay algo que te caracteriza. Y es el hecho de poder estar en una tira prime time, en una película de cine independiente, como en este caso con El Desarmadero, en una obra de teatro en Calle Corrientes, o en El Under, como has estado también durante muchos años. ¿Qué balance haces vos de todo eso? Y bueno, eso hace a lo que soy como actor. Y en toda esa multiplicación del oficio aparece mi aprendizaje, mi identidad también, y mi prueba y error, ¿no? Porque muchas veces por ahí en esos laburos no tan notorios o, qué sé yo, comerciales, como quieras llamarle, aparecen por ahí colores distintos, desafíos distintos. Y ahí estoy. Vos dijiste tu carrera, ¿viste? A mí no me gusta decir carrera. ¿Tu camino? ¿Tu camino te gusta más? Mi camino, mi camino, no hay dónde llegar, ni primero, ni segundo, ni por qué correr. Así que ahí estamos. ¿Qué sé yo? No sé, El Desarmadero es una peli muy chiquita que hicimos, pero viene recorriendo más de 15 festivales internacionales. Estuve en Málaga la semana pasada abriendo el Festival de Cine Fantástico, y hice una peli que hicimos a pulmón con los recursos que teníamos, con el apoyo ahí de Rodríguez Filma, que nos dio las locaciones, y con muchos actores locales y equipo de ahí. Así que estuvo buenísimo. ¿Viste? Cuando hay ganas las cosas se hacen. Se pueden hacer. Sin duda. ¿Qué más? ¿Para qué se arranca? Él es Armadero, ya saben, ¿eh? El 6 de octubre estreno en todos los cines. Parte de esta charla que tuve con Luciano Cáceres. Mañana seguramente compartamos la segunda parte. Tocan bocina. Ahora sí les estoy mostrando la catedral de San Salvador de Jujuy. No me iba a quedar con las ganas, ¿eh? Así que, bueno. Y si pasa, mirá, va a pasar un taxi amarillo. Ahora. Ahí pasó. ¿Es verdad? Pasó. Es verdad. La catedral nos queda, entendemos, sobre el hombro izquierdo de Fernanda, ¿no? Ahora está sobre el hombro derecho. Ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Saben qué? Bueno, son como los taxis de Nueva York. Claro. Ahí está. Ahí está, la blanca. Ahora sí. Ahí se ve mejor. Qué alta. No quiero hacer movimientos bruscos con la cámara, por eso estoy así como lenta, discúlpenme. Pero la verdad que está, el palito selfie está funcionando muy bien. Dale, se la está bancando como loco. Bueno, Fer, ¿tenés algo más? Se la está bancando, sí. ¿Tenés algo más para compartir con nosotros o nos despedimos hasta mañana? Nos despedimos hasta mañana. Dale. Ay, siempre quise decir eso. Nos despedimos. Beso enorme, que tengas una linda excursión y mañana nos contás. Dale. Muchas gracias a ustedes. Un beso grande. Un beso, Fer. Nos vamos a un corte y cuando regresemos...